Soy una mujer normal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir En mi Oh 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 Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Sin ti No tengo a dónde ir Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue Oh 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 Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí Desesperada 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 Oh 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 Yey Uh 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 Yeah, yeah, okay Yeah, 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 okay fal청 al каким En cuanto a algo así